hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy te estoy dando algunos tips para tener hermosas noche buenas en esta temporada de invierno en tu hogar como habrás visto en vídeos anteriores te recomendé cambiar la maceta para que esta hermosa noche buena se sienta contenta esté feliz en nuestra casa y bueno ya hemos cambiado y hemos trasplantado por una tierra mucho más suelta que se ve que está súper contenta ahora lo que vamos a hacer va a ser podarla un poco para que no pierda energía también vamos a colocarle una insecticida para eliminar cualquier bicho que haya quedado por ahí y regaremos un poco esta hermosa noche buena para que esté contenta creo que la clave para tener noche buenas hermosas en casa sin duda consiste en cambiar la maceta para darle a esta noche buena más alimento aunque bien es cierto que muchas personas quieren mantener un aspecto bastante pequeño yo te recomiendo que sea lo primero que hagas cambiarla una maceta más amplia para que ella pueda comer durante el tiempo que esté dentro de tu hogar y no te olvides de colocarla en un lugar muy bien iluminado para que ella no muera lo que vamos a hacer ahora va a ser podarla un poco para que las flores se mantengan grandes y ella no sufra demasiado así que con unas tijeras como las que tengo aquí voy a empezar a poder que vamos a poder bueno vamos a poder en la base del tronquito todas aquellas partes que no necesite la flor lo puedes hacer también a mano en mi caso voy a cortar estas hojas que están por abajo del tronco y también cortaré esta flor que solamente está quitándonos energía vamos a cortar va a salir un poco de lechita por decirlo de algún modo de donde vayamos a cortar de este modo mantendremos los palitos o la base del palo sin hojas que obstruyan la energía de la nochebuena dejaremos las demás hojas alrededor y de ese modo estarán muy contentas a partir de aquí abajo cortaremos los tallos que se encuentren abajo dejando los que están a la misma arriba de la mitad de la planta de la la mitad de la planta hacia arriba dejamos todas las hojas y las bases pues sí que la vamos a cortar para que ella se mantenga mucho más contenta ahora el siguiente paso va a ser utilizar un insecticida para eliminar cualquier posible bicho que se encuentre dentro de nuestra planta para este propósito utilizaré este desinfectante que tengo aquí llamado urbacín urbacín lo puedes encontrar en muchas de las tiendas donde venden sustan donde venden todo para lograr todo para lograr por ahí hay una de una casita naranja que puedes encontrar también el área de jardinería y venden este líquido que está compuesto a base de siper metrina este vamos a diluir en dos litros alrededor de 5 mililitros y vamos a proceder a regar en otro vídeo yo ya te había contado de este material y ya tengo aquí listo mi insecticida lo que haré ahora será rociar un poco por el tallo y también un poco entre las hojas esto hará que si hay cualquier bicho plaga muera definitivamente también vamos a colocar un poco por la zona de arriba y listo con eso será más que suficiente esto lo puedes hacer cada que se necesite pero yo te recomiendo que lo hagas al menos una vez y después de 20 días si quieres lo vuelvas a repetir este digamos que es un tratamiento preventivo recuerda que yo tengo muchas plantas entre ellas hermosas violetas entre otras plantas interior y no queremos que se haya una infección si quieres llevar esta esta planta cuarentena lo podrías hacer es decir aléjala de todas tus plantas de interior que sientas que podrían sufrir un ataque de pulgones como en el caso de orquídeas o violetas africanas no te recomiendo que tengas esta planta muy cerca porque podría traer bichitos por eso usamos el desinfectante ahora vamos a regar con un poco de agua el agua no es necesario que esté tibia o que esté como si fuese calientita no estas plantas la verdad es que soportan muy bien el estado del agua pero vamos a usar una cantidad no tan modesta ya que a ellas les encanta para eso hemos utilizado alimento líquido de cualquier marca no necesitas una marca en específico yo utilicé alimento líquido que viene en un envase muy bonito de color blanco y lo puedes encontrar en muchas tiendas 17 17 así que con este alimento que hemos puesto sé que esta hermosa planta quedará maravillosa lo voy a mezclar un poco con mis manos y vamos a regar por alrededor de la maceta también podrías hacerlo por debajo pero a mí me encanta regar siempre por abajo de la maceta y esta vez vamos a regar muy copiosamente a estas violetas africanas a estas violetas africanas no a esta hermosa planta le gusta mucho el agua así que vamos a comenzar regando yo te aconsejo que riegues poco a poco para que el agua vaya entrando y vaya permeando mira algo así ahora después de que vamos a esperar a que el agua comience a bajar daremos un segundo riego no se te ocurra mojar las flores las flores no las vamos a tocar no vamos a tocar a tocar las hojas nada de eso vamos a hacer lo único que vamos a hacer es regar sobre la planta para que ella absorba agua podrás regarla cada que la tierra esté seca tendrás que meter los dedos o tocar la tierra y ver que esté completamente seca o cargar la maceta y cuando sientas que está muy seca es momento de regar yo te aconsejo que el interior podría regar esta planta al menos una vez por semana pero no es necesario exagerar dado que ella existe muy bien solo que a diferencia de otras plantas delicadas a ella le fascina el agua vamos a hacer una segunda ronda de agua para que toda la tierra permanezca húmeda y con eso será más que suficiente tampoco necesitas exagerar ya hemos terminado todo el proceso para que esta hermosa nochebuena se mantenga hermosa en esta temporada de invierno le cambiamos la maceta le cambiamos también la tierra le pusimos insecticida y ya hemos terminado no te pierdas los próximos vídeos donde te indicaré que tenemos que hacer una vez que nuestra hermosa nochebuena ya no tenga flores y donde podremos colocarla para que siga creciendo yo soy chullito jardinero no me despido y espero que este vídeo te haya gustado mucho nos vemos hasta la próxima no olvides darle a este vídeo y suscribirte a este canal para ver más vídeos de tips acerca de plantas y de cultivo nos vemos hasta la próxima